Música Va a tirarla Música Yo no sé parte de él, pero en lo personal yo voy a pelear por mi idea Y bueno, él tiene su trabajo y tendrá su vida aquí Leo, ¿se quiere subir? Dale rápido Allá adelante, 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 adelante Mirá Música 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 ¡Los mataron! ¡Escabra mujer! ¡Al corrupto de Soby, vayan! ¡Hijo de puta! Valencia, lo de la asesina, ademas decime ¿Cuánto ganar para matar gente, hijo de puta? No, no, si dejó la ropa se ha realizado agio a todos Estás contento, te mataron a alguien ¡Estás contento! .... Gracias por ver el video. ¡Carguen! ¡Preparen! ¡Apunten! 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 Se armaron carpas, sí, muchas carpas, donde se estuvieron todos los compañeros durante cinco meses, imagínense, se pasó frío, se pasó hambre. Es la mujer de chiquito a veces, la mujer de vinte, la mujer de quinto. Hemos llorado, ¿viste? Hemos llorado en la casa. Llegar a la casa sin un mango. Papi, me falta esto. Papá, ¿me falta qué? ¿Y qué hago? Y ver a la familia que no había comido todo el día. Y los pibes no habían ido a la escuela, ese era el golpe más duro. Y íbamos a golpear puertas, todavía muchos nos miraban, no con muy buenos ojos. Fuimos perdiendo infantes. Había resistencia para recibirnos. Insistimos, la bici directora se quedó a escucharnos. Después se hizo una marcha de la fábrica hasta Centenario. En ese momento apareció esa mujer, esa bici directora, con una caja de alimentos, pero que no la podía sacar del agua. Y con lágrimas, los ojos le entregó esa caja de alimentos. Y ahí me di cuenta que el mensaje nuestro llegaba, que no caía en vacío, sino que muchas veces había que tomarse el tiempo para que la gente asimilara lo que queríamos decir. ¿En el horno? Estaba caliente. No, no, no. Apa que上面? Dame, dame. Un gran porcentaje de compañeros reconoce, reconoce lo que uno ha hecho para el bienestar de todos. Pero hay una minoría que no, que no reconoce. Yo estuve con un tratamiento psicológico, porque tuve un desgaste, aparte de tener problemas familiares, el deceso de mi hermano y de mi padre. En la época más crítica, tuvieron compañeros que estuvieron del lado de uno. Con Alejandro, que hoy estamos en el horno, no conocimos en el conflicto. Y eso lo rescato muchísimo, porque es una amistad que, digamos, que hoy por hoy no me ha defraudado. Espero yo tampoco no defraudar. Tenemos una fábrica en conflicto, tenemos una familia y tenés que estar. Entonces, acá tenés que garantizar los compañeros de los sectores acá, acá, todo esto, acá, después bueno acá abajo. Y ponemos los compañeros arriba. Te da otra imagen de seguridad y aparte te facilita la seguridad. Acá, la mayoría, por ejemplo, de lo vigente, perdieron la familia por estar mucho tiempo fuera de la casa. Los problemas más fuertes son los problemas familiares. Que la presión que vos tenés dentro de la fábrica, la trasladás a tu casa. Pero es tanta la presión, y no decís nada, que vos cuando vas a tu casa, descargas todo. Ahí se producen los problemas en la casa, y no tanto acá en el trabajo. En una familia grande es como que vos sos sapo de otra cosa, ¿no? Porque estás tomando una fábrica, estás luchando. Entonces eso golpea mucho, ¿no? Hay mucho rechazo de la sociedad. Mucha gente no te entiende. El premio al mensaje, que participó una escuela de barra del medio. Hoy se anuncia a los chicos que fueron ganadores y todo el proceso del concurso de dibujo y grafite y los obreros de Cerámica Sanón en conjunto con los compañeros de ATEN. En realidad fue muy difícil elegir los dibujos porque todos tenían un significado. Bueno, me parece muy importante la participación que nos dieron gracias a los compañeros de Sanón. Y fundamentalmente a los chicos porque también se vieron comprometidos en esto de conocer un poco la problemática de esa CIPAD, de tomar parte de esa problemática. Y estos son los futuros jóvenes que nosotros queremos formar. defensa de un trabajo de genuino, realmente lo que llevan adelante los compañeros de Sanón es muy importante. Y siempre creo que ya está demostrado, va a contar con el apoyo de todo el pueblo. Gracias en nombre de los alumnos y de la escuela. Muchas gracias. Mucha conciencia tienen los chicos de la falta de trabajo que hay en este país, en esta provincia, porque lo han expresado. Y lo importante que es la dignidad del trabajo genuino, no de estos planes de miseria que da el gobierno para poder seguir manejando al pueblo. Gracias. 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 Gracias.